Música Buenos días, República Dominicana, doctorita oscuro aquí. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan tempranito en una edición más de Amaneciendo con Delice Erasme. Mi nombre es Leo Erasme. Gracias a las personas que tempranito están levantadas hoy, colando su cafecito, abriendo su ventana con el control remoto. Hame sintonizado a Cinevisión 19, al morenito huermoso que siempre habla a las 5. Gracias por lo huermoso como lo inventé yo. Gracias a los técnicos de Cinevisión 19 también, a Elton, al Gordo que está ahí hoy, al flaco, a todos ellos y sobre todo a Cinevisión 19 y su administración, a ustedes como siempre. Como digo todas las mañanitas, siempre que me trae Nacional Taxi, que me trae tempranito aquí, esta mañana cuando me sorprendieron con un jarrito de habichuela, como el viernes no hubo programa y yo no fui, y el viernes ellos tuvieron una oferta de que a todos los clientes que se montaron el viernes le dieron un vaso de habichuela con dulce. Entonces, créamelo, ¿sabes que Henry se pone loco con su día? La que a doña Elena a veces no le gusta, pero Henry es una persona espléndida. Y ahora esta mañana, aparte de mi café que me guardan, porque si usted se monta con ellos de una de la madrugada a 5, le brindan café. Y entonces me guardaron mi habichuela con dulce del lunes, del viernes. Gracias, miro aquí, gracias al personal de Nacional Taxi, yo pongo para ver el teléfono, que no me lo sé de memoria, porque yo lo llamo por WhatsApp. Miro, de Nacional Taxi, 535-3541. Todas las mañitas me traen, y son una empresa segura, por eso es que me encanta usarlo. Señores, vamos a materia 28 de marzo del año 2016. Esto va como caña para el ingenio. Ya no hay más feriado, más pausa, más spring break, más receso. No he buscado si hay un día feriado en fin de semana, pero ya no hay nada. Ya de aquí vamos directo hacia las elecciones del año 2016, que por cierto, que por cierto, interesantísimo, la Junta acaba de publicar, junto con, yo lo encontré en el diario libre, esta es la lista de todos los candidatos a senadores y diputados. Mire, eso parece un periódico adicional, yo me saque trae a dos. Entonces, trate de conseguir, este el día de hoy, el diario libre, que trae todas las listas. Suplente a diputados para la SEM, diputados para la SEM, todas las candidaturas en el exterior, todas las senadurías, todas las diputaciones. Ahí está todo detallado. Y entonces, me alegra muchísimo de que encontré esto. Lo voy a analizar en mi casa tranquilamente. Ya tengo mi lista, miren lo que yo les decía a ustedes que hicieran. Pues yo contacté a la Junta y le presioné porque quería saber la lista de mis candidatos, incluyendo, yo necesito, me lo voy a explicar en detalle. Otra vez, aquí está todo ya. En la circunscripción donde usted vota, en su provincia, en su ciudad, en su demarcación, usted va a votar, lo voy a insistir otra vez, le van a entregar tres boletas. La boleta presidencial, la boleta congresual y la boleta municipal. En la presidencial usted se va a encontrar al presidente y a la vicepresidenta. Y como le dije antes, no es necesario investigar sobre la candidatura presidencial porque ya lo conocemos por un asunto mediático inclusive. Ahí no hay problema. Y la vice también. Ahora, en la congresual, usted necesita, aunque usted conozca a los tres, cuatro, cinco candidatos que los partidos llevan a senadores en su provincia, es necesario que usted revise esos nombres. Lo que lleve el PLD, lo que lleve el PRM, lo que llevan los partidos minoritarios, porque yo estoy insistiendo a las personas que aprendan a votar. No voten por un presidente de simpatía y arratren a medio mundo. Ya ustedes vieron lo que esos partidos, todos, querían llevar al Congreso. Yo tengo mi candidato presidencial ya seleccionado, se llama Admiro Medina. Si el suyo es Guillermo Moreno, Abinader, quien usted quiera, usted ya lo tiene seleccionado. Ahora, para la congresual y municipal, no necesariamente usted tiene que votar por los senadores y diputados que ellos le plantean y síndicos. No es cierto. Fracción de su voto. Ese es mi consejo que yo le doy. No se lleve de mí, sino que evalúelo. Porque resulta que ambas, que todas las organizaciones han colado personas, diputados y regidores que no tienen, que no merecen un voto. Eso está ocurriendo en el PRM, también en el PLD y en todos los partidos. Entonces, les recomiendo que busque esta lista, que salió en Diario Libre, seguramente va a salir en otros periódicos de circulación nacional, para que usted arme su boleta. Así como usted arma una, no usted no, porque de esa gente que hace eso no se ha levantado. Que usted dame una tripleta, o una octaveta, o una doceaveta. Usted hace así y marca, mira, mi candidato es fulano de estar a la presidencia, perfecto. Ahora, yo voy a poner a fulano, me gusta a fulano como senador. No voy a mandar para el senado cualquier carajete. Para síndico, ahora, espérate un segundito, este senador arratra a este patán. Porque si usted vota por el diputado, por un senador, arratra a los cinco diputados. Si usted vota por el senador Y, arratra a esos diputados que están ahí. Entonces, usted va a buscar los nombres de los diputados que arratra a ese senador que a usted le gusta. Si usted ve que hay un patán en esos diputados, no vote por el senador. Sacrifíquelo. Yo lo voy a hacer. Sacrifíquelo. Si usted ve que hay un excelente diputado por el cual usted va a votar, pero arrastra a un patán de senador, no vote por ese diputado. Sacrifíquelo. Por eso digo que es importante la manera en que vamos a votar en estas elecciones. Sindicatura. Regidores. Desafortunadamente, en estos últimos 15, 20 o 30 años, yo diría que de los 80, según mi experiencia, cuando se le dio relevancia a la candidatura a alcaldías y a regidurías, un regidor no tenía salario en el pasado. Luego Peña Gómez se inventó, fue a la cabeza, Peña Gómez, y los otros partidos ponen un salario a los regidores. Y meter en esas posiciones a regidores, compañeritos del partido que se han fajado trabajando, que son buenos dirigentes, premio de conservación, bueno, lo que sucede en la política dominicana. Y colaron muchísimos patanes. Por eso usted se encuentra, entonces, ¿qué se asustó con las alcaldías? Que se volvieron centros de mafias, de permisos, para situaciones como plantas de gas, cambio de nombre de calle, cuantas cosas usted se puede imaginar, de una comunidad, y entonces no eran personas comunitarias. Yo entiendo que la regiduría, los partidos políticos deberían llevar al presidente de juntas de vecinos. ¿Por qué el presidente de juntas de vecinos? Porque ya la junta de vecinos lo filtró en una votación, la mayoría. Es posible que haya un patán presidente de juntas de vecinos de un lugar, pero bueno, ya lo eligió esa vecindad o esa comunidad que está ahí. Entonces, igual, insisto con la boleta, perdón, resultando, traiendo como resultado que muchas alcaldías a nivel nacional, en la provincia, en muchísimos lugares, usted vio lo que pasó. Sometido por corrupción, sometido por corrupción, falta un dinero, sospecha, lo que sea. Eso se da cuando el alcalde de turno compra o convence a los regidores, inclusive de otros partidos, para ponerse de acuerdo, para repartirse el botín de su comunidad. Porque desafortunadamente, y como dijo el presidente Danilo Medina, tapamos un hoyito por aquí de la opción y se nos abre otro por allá. Esto no es un asunto de partido político. No lo crea. Yo lamento que usted se enoje cuando le diga que yo voy a votar por Danilo Medina, porque creo en esa administración y creo que es una persona honesta. Se le están pegando muchas cosas que usted sabe, yo, que no son de este gobierno. Usted y yo lo sabemos, ¿eh? Y por eso un cisma en ese partido. Ahora, también en ese partido aparece gente por la cual yo no quiero votar. Lo mismo ocurre en los partidos opositores mayoritarios. Que hay unos grupitos de gente ahí que usted vio la lista, usted vio la cara de los tres transportistas que se quieren meter al Congreso. Yo no lo cuestiono. Yo no lo quiero en el Congreso haciendo leyes, no, ahí no. Yo no quiero transportistas que ya tienen partidos políticos, por cierto, y ya quieren ir para el Congreso a ocupar una senaduría y una diputación. Yo no lo quiero en el Congreso. No metamos transportistas al Congreso. Que esa gente tiene una visión diferente de lo que es el derecho. Ellos entienden que el derecho se arrebata. Los intereses de ellos están primero que los suyos y los míos. Si ellos tienen que trancar a 27, ellos la van a trancar mañana. Y si son senadores, imagínate usted, ya tienen entonces cosas privilegiadas. Lo que se llama, en cualquier persecución judicial, el foro lo protege. Entonces, aterriza otra vez. Entonces usted se sienta, sobre esa base que le acabo de explicar. Ok, entonces, ¿quién es el regidor que a mí me gusta? Oh, mira, me gusta fulano de tal aquí. Te ha hecho que yo lo conozco, un comunitario, va a hacer buen trabajo. Pero arrastra a un patán, alcalde. Aunque no, perdón, usted no va a votar por el regidor. El regidor viene arrastrado. Pero, si usted ve que, así me tomó, usted está eligiendo el regidor, pero no le gusta el alcalde, usted sacrifique ese alcalde. Ese es el regidor, perdón. Y viceversa. Oh, mira, me gusta este alcalde. Yo lo conozco. Tiene mucha tradición. Me gusta lo que está haciendo. Quiero que se quede. O quiero cambiar el que está por este alcalde, que me gusta, etcétera, etcétera. Usted lea los nombres, los nombres de los regidores que lo van a acompañar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, porque se puede con la 1. Usualmente ellos salgan entre 3 y 4, los mayoritarios. Y esos nombres que usted no conoce, usted los googlea. Googlea significa, en la versión moderna, irse a la biblioteca a investigar quién es el señor. En el pasado, usted y yo teníamos que ir a hacer la tarea del colegio en una biblioteca y grupar a un grupo de muchachos para hacer la tarea de buscar la biografía de Juan Pablo Duarte o de un señor llamado Colón. Ahora no, ahora usted pone Juan Pablo Duarte en Google, enter. Y le sale, mire cuántas cosas usted se imagina. Y usted va a poner ahora el regidor Leonardo de Erasme. Usted pone Leonardo de Erasme, enter. Y le va a decir si yo mantengo mis hijos. Ahí le va a salir. E investigue. Y usted va a investigar la vida de cada uno de sus regidores. Y diputados. Ya la Junta, en un ejercicio de democracia, no está dando los nombres de cada uno de ellos. Porque son cuatro mil y pico candidaturas, señores. Claro, nosotros no tenemos que votar por las cuatro mil. Pero yo en mi circunscripción, yo voy a buscar ahora quiénes son todos los diputados, quiénes son los senadores, la mayoría. Y miren qué casualidad. Casualmente estaba revisando yo, una amiga me... Estamos hablando. Seis de las ocho candidaturas presidenciales, oigan. Seis de los ocho candidatos presidenciales, usted va a comer la política dominicana, trabajaron directamente para el presidente Donel Fernández en el pasado. O sea, fueron parte de su administración. Le lo voy a decir. Seis de las ocho candidaturas presidenciales del año 2015, yo lo escribí, trabajaron para el presidente Donel Fernández. Entre ellos Guillermo Moreno, fiscal del distrito, Minut Tavares, vicecanciller, Pelegrín Castillo, diputado por Donel Fernández, que lo llevó en la alianza. Danilo Medina, secretario de la presidencia, aunque renunció en el año 2006, pero fue secretario. Elía Huesín Chávez fue director de Bienes Nacionales. Soraya Quino tiene como compañero de boleta a Pedro Corporán, director de IDECOP con Donel Fernández. Nunca tantos candidatos presidenciales habían trabajado para un mismo expresidente. No hacía caso desde Hipólito, aunque tiene algunos candidatos, pero no son candidatos presidenciales. Por ejemplo, con Hipólito trabajó Soto Jiménez, Miguel Vargas, quien más, bueno, hay una lista larga. Entonces, miren, miren qué rara es la política. Por otra parte, ya le expliqué cómo votar. No, cómo votar no. Cómo usted analizar su voto. Usted que se la pasa voceando cosas en las redes o en los medios de comunicación o llamando o quejándose con el vecino, le estoy explicando que la importancia de este país y la corrección de muchas cosas radica en el Congreso Nacional. Yo voy a repetir e insistir lo que dije para que la gente no se le olvide y yo lo voy a repetir durante los próximos años para que no ocurra en el 2020. Si nosotros queremos cambiar este país, tenemos que dejar de apuntar para la presidencia. Los cambios, me refiero a los cambios, a los cambios profundos que necesita la República Dominicana, cambios que arrastramos de hace 50 años. Necesitamos, esos candidatos buenos, buenos, entre comillas, tienen que apuntar hacia el Congreso, no hacia la presidencia. La presidencia, equivocadamente, era vista por los ciudadanos dominicanos, equivocadamente, repito, como nos pusieron a ver a Duarte, una figura incólume, que no comía bichuera con dulce para no tener gases. O por Duarte con su mano aquí metida, muy cosas. Y resulta que no, que Duarte fue un revolucionario que daba en la mesa, que tocaba guitarra, y si tocaba guitarra, daba serenata. Porque usted que toque guitarra, da serenata, o ha dado serenata. Eso mismo pasó con la presidencia. Balaguer, que era un hombre duro, nadie, no hay una foto. Miren, yo trabajé en la noticia, y una de mis hobbies era sentarme en la noticia, estaban las fotografías de todo el mundo. Había una noticia que había que poner de fulano y tal, se iba el álbum, un álbum de un tal, estaban todas fotografías, pero fotos y fotos. Y yo nunca vi una fotografía de Balaguer en camisa y corbata. Siempre han sacado. Balaguer vendió una idea de un presidente, una presidencia, y le dio una forma de que para ser presidente hay que ser monarca. Leónel Fernández rompe ese esquema. Y todo el mundo diría, ese muchacho, no, por eso es el mío de la UAS, pero ese es el leonel de la UAS, por eso es el muchachito, le decían a alguno, y por eso es el leonelito. Y entonces la gente dice, oh, pero mira quién es el presidente. Y entonces a partir de ahí todo el mundo quiere ser presidente. Pero resulta que los cambios profundos en la República Dominicana no se hacen desde la presidencia. Se pueden motivar, se pueden, qué sé yo, motivar una voluntad política, y tenemos el ejemplo, aquí tenemos ejemplos, como una voluntad política ha hecho cambio profundo. pero no, no es, no es, como es una posición única, presidente, yo le aconsejaría a ustedes a Minú, a Guillermo Moreno, lo voy a repetir, estoy repitiendo, a Pelegrín, a todos esos candidatos buenos que no van para, como dice en el campo, que no van para parte. La próxima vez, apunte hacia el Congreso como senador a Minú Tavares Mirabal, como senador Pelegrín Castillo, como senador Guillermo Moreno, senadores, y aquí hubiesen sacado votos, porque todos ellos van a sacar votos suficientes para hacer una senaduría en su respectiva provincia, ah no, pero ellos van a ser presidente, porque el ONU fue presidente, y por eso, porque cualquiera quiere poder ser presidente, o se equivocaron. Entonces, tenemos que vender la idea de que los cambios profundos en República Dominicana los harán movimientos ciudadanos cuando querramos que quiten a esa policía, que la aborren, discúlpenme, con un lápiz, y hagamos una policía nueva, aunque se pongan guapitos, y aunque tengan resistencia. Cambios profundos que salgan desde el Senado, del Congreso, para ser una mejor nación, y a nosotros mismos, los dominicanos, nos enseñen a pensar, nos guíen, nos guíen, las propuestas, sean de mejoría. Tenemos una vocación presidencialista que nos ha hecho mucho daño, mucho daño durante muchas décadas, y tenemos que enfocarnos en que movimientos políticos o ciudadanos pequeños es lo que necesita la República Dominicana, movimientos ciudadanos, para que esos movimientos ciudadanos nos paremos entre ellos y yo, frente al Congreso, a exigir ese Congreso, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Ariel Suero quiere un 6% del PIB, y que usted hace en la presidencia reclamando a Danilo Medina si es en el Senado que es una ley, es una ley, ¿te entiendes? Ahora la gente no lo sabe, o sea, el cambio que quiere Ariel Suero, perdón, de un mayor presupuesto para la salud pública, para la salud, perdón, en el Congreso la fuñenda, porque es una ley, ¿entiendes? Buenos días, Greco. Buenos días, ya comenta todo. que me quedé pegado, dime cómo te fue tu fin de semana, primero que te voy. Excelente, en lo que cabe, en lo que fue excelente. ¿Coy de carretera? No, no, no voy carretera esta vez. Yo sabía que me quedé, en mi casa Beach Resort. Eso hice yo, y oye, hasta quedarme en mi casa hizo que sienta la semana aún más larga. yo estaba, yo estaba, yo pensé que la última vez que yo vine al programa fue el lunes, yo no he encontrado, y en sí fue un permiento, yo no he encontrado la ventana, donde, donde paraba, me mirando por toda la ventana. Yo tengo un penjausito, me disculpan, un techo ahí arriba, bien cómodo. Me sienté ahí con mi binoculares, con mi telescopio, que va. Esta semana santa estuvo más calmada, comparada con las anteriores, y dice el COE que solamente, Centro de Operaciones de Emergencias, que la mala noticia, que hubieron 19 muertos, la buena noticia, que solo fueron 19, porque las cosas tienden a ser mayores de ahí, y eso ha sido un trabajo del COE, y también del, de obras públicas, que ha estado en la calle, teniendo unas campañas, de prevención, la Comisión Militar Policial de Obras Públicas, que ha estado excelente. Bueno, yo tengo que ir a esta gente que voy a agradecerle. Déjame dar los números que yo acumule anoche. Los 19 fallecidos, asistencia viales realizada al público fueron 19 mil, bueno, 20 mil, voy a dar un día en casi 20 mil. Asistencia médica y de salud realizada, 2.857. Personas recatadas por presentar síndrome de ahogamiento, 42. Menores de traviado y entregado a sus padres, 125. Yo creo, Greco, y voy a felicitar primero a la población dominicana, que es la que está entendiendo, a la población llana, que se monta en caramelo en un motor, en una que entendió que no hubo mucha protesta, y, pero sobre todo, sobre todo, a todos esos organismos de defensa y de socorro que se activaron otra vez, ya es un, me gustó que esta vez lo estamos, lo estamos viendo como un hábito, como algo normal, que se activen esos, esos cosas de socorro, y mi agradecimiento personal viene a los agentes de esas instituciones, gracias a sus autoridades, claro que sí, gracias a la administración de turno, al gobierno que le da apoyo, pero gracias a esos agentes, el agente que lo paró a ustedes, amén, el agente del ministerio, de la comisión militar policial que lo ayudó poniendo la goma, del COE, los socorristas, los voluntarios, a ese grupo de cientos y cientos de personas que se fueron de manera voluntaria, aunque le pagan una dieta, pero fueron de manera voluntaria a cuidar a nosotros y evitaron, evitaron que se muriera más gente, porque paradójicamente en esta sociedad de greco, a la vuelta de un seriado contamos muertos, como hicimos una guerra, y aquí lo que yo siento es, contamos muertos, y esos 19 muertos, habrán uno que han sido causados por la gente festejando, pero toda la semana mueren gente, espérate, igual el dato, lo dijo Juan Manuel Méndez en la semana pasante, antes de la semana santa, le preguntaron que cuántos eran los muertos normales diariamente, y dijo que diariamente se murían entre 7 y 8 personas, y los fines de semana podían aumentar a 14 y 15, y eso es debido a, a las ansias, por la presidencia de motor, bebidas alcohólicas, una puñalada, un pleito, lo que significa que las muertes se redujeron a su mínima presión, es un poquito macabro lo que estamos haciendo Greco y yo, de contar muertos, porque insisto, como si fuera Medio Oriente, venimos un lunes, después de un feriado santo, a contar muertos, o sea, que tú veas, pero no aquí nada más, en el mundo entero, eso es una tendencia, pero es una guerra que ustedes vinieron, que están montando las bajas, como en la película, no, lamentablemente es así, porque la sociedad dominicana, o las sociedades, no solamente aquí, yo estaba viendo el de España, en el de España apareció mucho a los reportes de aquí, en España hacen también carreteo, igual que aquí, solo que en España me gustó que en España, como es todo, una sola vía, toman a la vía contraria, le dan un solo carril a la gente que van, en que van, o sea, a la poca gente que van de retorno, para su provincia, le dan un solo carril, entonces, toda la masa, se la privilegian al que regresa, y ellos en carreteo, como se hace en algunas calles, que cierran algunos carriles de la vía contraria, también había una campaña, el consorcio de la autopista, que se llamaba Dale Suave, que había gente con letrero en la calle, y por más y más, no todo el mundo obedece a eso, pero uno, siente la advertencia, y a veces uno, por no verse mal, uno se siente inclinado a reducir la velocidad, claro, yo te lo digo, por 51 años, yo tengo, y yo, para una, crea conciencia, como yo nací en Barahona, por un asunto accidental de mi mamá y mi papá, un pleito, y ya la semana yo estaba aquí en Santo Domingo otra vez, pero me quedé conectado a mi tía Chay en Barahona, en la Nacajona 144, y todas mis vacaciones, desde que yo tengo su razón, mi mamá me mandaba a Barahona, tres meses, venía así yo, porque mi tía Chay era loca conmigo, y entonces, yo recuerdo que yo para Semana Santa, cuando ya yo podía ir, yo iba a pasar para Barahona, el quemadito, eso, una cosa hermosísima, romantiquísimo, mi vacación en Semana Santa, en la década de los 80, y yo recuerdo, los grecos, que en el parque se ponían los muchachos de esperar a los promotores de alcohol, que te iban a llevar el pute Romo para ver Semana Santa, pero oye, oye, que cosa, se respetaba solemnemente la actividad de Semana Santa, Domingo de Rabo, todas esas cosas, pero después de haber ver Romo, se respetaba, no se meta el agua el viernes santo, pero después de haber Romo ese sábado, y a metesión para la playa, el agua hacía más daño que el Romo. Era un contraste, era un contraste de la solemnidad de la Semana Santa y el Romo Anfield y el jefe, ¿te entiendes? Ahora hemos tomado más conciencia, somos más ciudadanos, tenemos riesgos que no teníamos en el pasado, esos cuatro vientos desde el sur se llevó mucha gente en Semana Santa. Greco, tú no te recuerdas, la gente se lo ha olvidado, pero si tú le preguntas a una persona de más de 45 años, la autopista Duarte era un cementerio, la autopista Duarte había tres y cuatro accidentes mortales todos los días, no estoy sacrando, todos los días la autopista Duarte había tres y cuatro accidentes mortales, diarios, como estaba la de América en sus tiempos también, la autopista Duarte fue el cementerio nacional, si algún día alguien contara a los falleció la autopista Duarte en aquellos años, porque ya lo de ahora, pues sin prudencia, eso llega un punto que para que se vio obligado y toda la población se vio obligado a hacer esta reparación de esa, eso es lo que la autopista Duarte hoy, porque era un asunto ya fuera de control. y eso que tú dices de los promotores de alcohol, eso se está usando de una manera diferente y está más regulado, pero en los campos, por lo menos se está usando los políticos, por lo menos en los balnearios, ya me reportó alguien allá en mi pueblo de Villaragua, hay políticos aspirantes, alcalde y alcalde que en los cachones se ponen a dar, eso es una forma de atraer a la juventud, ustedes vieron, o sea, están repartiendo bebidas alcohólicas y no solamente eso, también ahí pusieron a disposición un despendio de bebidas hace unos meses, que fue con el apoyo y con el permiso de la alcaldía en un despendio de bebidas y yo estuve hablando con un alcalde de descubierta hace unos meses, yo me reuní con ellos y él mismo criticó el hecho de que permitiese un despendio de bebidas en un balneario, pero claro, pero entonces dime tú, esos son hábitos que hay que quitarlos, que hay que quitarlos, pero eso es más fácil decir lo que sea. Le voy a poner nombre al agradecimiento que yo personalmente como ciudadano dominicano le tengo a la autoridad de mirar, Defensa Civil, Armet, Diego Pesquera estuvo muy activo en las actividades, subo cero, la gente del COE que siempre estaba ahí, Juan Manuel Mende, yo lo conocía, no se acuerda de mí, yo fui con Juan Manuel Mende en el colegio, eso por aquella por la carretera Mella, el nombre corrió, en el Víctor Manuel, en el Víctor Manuel, Víctor Manuel, no era un piloto, que la mamá puso, puso un colegio, yo recuerdo que el Víctor no abrió y murió, yo conocí a Juan Manuel Mende, era muy muchacho, no se acuerda de mí, a la Comisión Militar, Comisión Militar Policial, Ministerio de Obras Públicas, la Fiscalía y Procuraduría, la Fiscalía y el Procurador, o sea, esas instituciones, pusieron una promoción, también tienes que manejarte mejor, no se ha traído. Oye, la gente, ese video de ese anuncio se ha vuelto viral, tiene que manejarte mejor, a la gente le ha gustado, tiene porque tiene un ritmo, tiene que manejarte mejor, y es directo al punto, no le da mucha vuelta al asunto, pero lo dice de una manera, tiene que manejarte mejor, bueno, yo vi la campaña en España, de no hablar, se parece mucho a la de aquí, no sé quién copio a quién, o las dos son, tenemos los mismos problemas como sociedad, el asunto de whatsappar, la gente de ARS, Senasa, Senasa señores, no da que ver con lo que estoy hablando, pero Senasa mantuvo su cuenta abierta, dando consejos sobre insolación, sobre intoxicación, sobre el cuido de los niños en la piscina, o sea, los consejos de Senasa fueron familiar, fueron, en toda su cuenta de redes, y en todos sus medios, se mantuvieron dando consejos sobre la insolación, sobre no le de todos los niños, la comida, la intoxicación, ese tipo de cosas. Hubo gente que se estaba muriendo, no solamente por la comida, sino el exceso de comida, que había, hubo alguien, había como dos casos, que hubo personas que siempre... Tú no puedes venir a tratar aquí, comiendo. Tú no puedes tratar aquí, y con la altura que yo me diga, es una cosa privada, no, de hoy, de manera desaparatada, comiendo, comiendo, el cicero, yo me excedí con la visión a con dulce, y no lo niego, no era que estaba, que en todos los lados, uno come, como cuatro o cinco casas, que visitan, da vuelta, tercera vuelta, mire, y no hay rica, demasiada, como a Mateo Montequete, también, entonces, no, de verdad, tenemos que agradecerle, señores, a que está la autoridad, de esta vez, cada año, estoy notando, un compromiso social, de la ciudadanía, más el compromiso de las autoridades, en ese sentido, bien lo que menciona el greco, de diputados, de un candidato, electivo, de esta congresiva, como pone un negocio, y que vende vida alcohólica, yo decía, ellos simplemente, no lo ponen con su nombre, sino que le permiten a alguien, entonces, no, no sabe qué pasa, ahí tras bastidores, como dicen, pero permiten, el despedido de vida, en sitio, yo pienso que, no están destinados para eso, yo pienso que, nosotros como sociedad, estamos dando avances, avances lentos, pero todavía nos falta mucho, por la falta de educación, miren, uno de los, cuando el greco llegaba, yo estaba hablando, del hecho de que, la república dominicana, como nación, yo le pregunto a los amigos míos, usted sabe que yo apoyo, a Anilo Medina, ¿verdad? Sin embargo, yo le he dicho a los amigos míos, de Poder Ciudadanos, yo no tengo ningún problema, meterme en una protesta de ustedes, y ir a reclamar al presidente, a Anilo Medina, yo no tengo ningún problema, pero tiene que despolitizármela, tiene que quitar elementos políticos, porque si me va a usar, yo no voy a ser tonto útil, de ninguno de ustedes, y miren que hay muchachos muy honestos, yo puedo hablar por Manuel Robles, yo, Leo Verán, me hablo por Manuel Robles, una persona muy decente, y ese movimiento también es, yo también lo reconozco como decente, en su esencia, ahora evidentemente, se le filtran, y lo tiran para el elemento político, porque eso de hoy fue una necesidad, de parte de ellos, porque el problema de hoy está resuelto, y como decía yo a ellos, vámonos para Funglode, a protetar, como antes, vamos para Funglode, a protetar a don Fernández, el candidato, ni candidato, ni presidente, entonces, 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 si vamos a reclamar, vámonos para Suprema, me voy con ustedes, para Suprema, reclamar una mejor justicia, acaban de soltar, a los venezolanos, grecos, que acaban de agarrar, con toda la droga del mundo, a mí no me sorprendió, yo me quedé buscando, yo me quedé buscando eso, en los periódicos anteriores, porque yo dije, vean que a poco no lo han soltado, porque eso tú sabes, no, eso es un hábito, eso es un hábito, yo pensé que se va a torriendo, dos oficiales presos, por eso mismo, que me pasaron, y aquí no, la DNC está regada, con toda su razón, la DNC está regada, lo soltaron, yo no, yo no, yo no, miren, yo voy a tomarme en la pausa, de que yo recuerdo, cuando salió la noticia, de que a una joven, cuyo, es compañero, le cortó a los lados manos, hubo que pegársela, y que un año después, de la prisión preventiva, lo soltaron, y yo era de los que quería, linchar a la jueza, en el primer árbol, cuando investigué, la jueza dijo, la prisión preventiva, es por un año, para volver a juicio, si no me traen las pruebas, para continuar, o no vienen, no vamos a juicio de fondo, y no me traen elementos nuevos, o no, o el caso se cae, tengo que soltarlo, está obligado a soltarlo, entonces yo voy a esperar, que haya existido, un tecnicismo legal, que yo no conozco, que obligó, en mayúscula, que obligó a la jueza, suelte a su una contraficante, que yo fuera juez, y no lo suelto como quiera, violó la ley, mejor, o me invento, o me invento, como decía Baraguel, cuando Don Fafo estaba preso, no hay subterfugio legal, que haga que yo suelte a ese señor, entonces me busco, un subterfugio legal, para no soltarlo, la ley se viola, cada rato, en perjuicio de los ciudadanos, porque, no violarla, en este momento, en beneficio de los ciudadanos, porque esa gente, porque no hay forma, no lo diga así, porque eso nada más, sucede aquí, Estados Unidos, para cuando ellos, capturan terroristas, ellos lo hacen, en la cárcel de Guantánamo, eso, no te vaya tan lejos, eso se viola la ley, pero es por la seguridad nacional, no te vaya tan lejos, toda la policía norteamericana, a nivel nacional, tiene un código, no le maten a un policía, que no vaya a juicio, y la asociación de policía, de Nueva York, por ejemplo, que aquí hay muchos policías, que llegan en el YPD, o el YPD, esas son asociaciones, que ellos tienen privadas, como sindicato, para luchar, por los beneficios internos, de los policías, seguro médico, plan de vivienda, cuando le matan a un policía, de ellos, ellos se reúnen, en una cafetería, tipo película, tipo película, en el Bat de Mou, se reúnen, y entonces, llaman a los chivatos, que ellos tienen, y dicen, averígame dónde fue, y quién fue, eso es la policía aparte, y cuando dicen, fue fulano en tal sitio, sin prueba, ellos van y resuelven eso, porque nunca se ha visto, porque ellos dicen, no mate policía, ellos dicen, la delincuencia, ese es mi trabajo, no me mate por eso, porque es mi trabajo, tiene que respetar el trabajo, que yo hago, porque me merece mi trabajo, y eso es algo que viene de más arriba, exactamente, entonces, tú tienes que respetar las instituciones, respetarlas, entonces, cuando la institución no se respeta, yo no estoy de acuerdo, en el darle para abajo, ojo, ojo, me refiero a que en Estados Unidos, hay crímenes, que tú no puedes cometer, que la misma autoridad, lo viola, por eso inclusive, ellos tienen una cosa, se llama, enemy of the state, enemigo del estado, donde cuando, y por eso lo arratan ellos, como yo decía en otros programas, el enemy of the state, es una figura, o enemigo público número uno, es una figura que viene de la monarquía inglesa, entonces, la ley norteamericana, arratan muchas cosas, igual que protección del testigo, se llama protección de la reina, y enemy of the state, es cuando tú, lo que hizo aquí, Figuero Agosto, que llamó un programa de televisión, y amenazó, y amenazó al sistema, en otros países, se declara enemigo del estado, y se busca vivo o muerto, ya, ahora ellos tienen una plataforma legal para eso, entonces aquí no, aquí hubo un caso ayer, o antes de ayer, que según los vecinos, la policía hasta volteó la cámara, de la comunidad, la voltearon, y ejecutaron a los muchachos, que acababan de ser, puestos en libertad, dos días antes, por un juez, la policía fue, y le dio para debajo, lo lamento mucho decir, como si fuera una broma, pero lamentablemente es así, pero volviendo al tema que yo decía ahorita, para esos casos, tenemos que despresidencializarnos mentalmente, y si nosotros tenemos una dificultad, con un sector, como ahora la justicia, la gente cree, que aquí el hoyo no tapado, es culpa del presidente, es posible que la presidencia, tenga mucha responsabilidad, en algunos cambios, pero no es fácil para un presidente, los cambios profundos, y por eso la presidencia, tiene ministerio, tiene un gabinete, porque el gobierno está ramificado, y no puede recaer, toda la responsabilidad, te voy a poner un ejemplo, en el presidente, te voy a poner un ejemplo, el gobierno dominicano, hay premios, premios Casandra, premios Soberano, premios Aquellos Cuántos, que te premian, premio a Greco, ahora, el premio, de la feria del libro, es un premio del gobierno dominicano, del gobierno dominicano, ese premio, que se le, entonces, para poner un caso, de lo que dice Greco, de la independencia, uno de los ministros, del gobierno, junto con unos jueces, premiaron, al señor Vargas Llosa, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, con un premio de literatura, ese premio, en esencia, viene del gobierno, es un premio, que lo otorga, en el exterior, ¿quién le dice el premio a Vargas Llosa? El gobierno dominicano, el presidente, y la administración del presidente, Danilo Medina, había elevado, una nota de protesta, a Internacional, al Diario Español, a muchísimas cosas, por el artículo que el señor escribió, por lo tanto, y se lo pongo como ejemplo, que uno de sus ministerios, y uno de sus miembros, le otorga el premio, es una incongruencia, eso le dice a usted, que eso se llama independencia, de criterio, dentro de la administración, seguramente el presidente, se enojó muchísimo, seguramente en otros países, lo hubiesen cancelado, el presidente decidió que no, pero quiero decir, que esa fue una decisión, porque la autoridad del presidente, no es totalitaria, ahora imagínate, los poderes del estado, entonces, lo que ocurre en la justicia, entre jueces, no es responsabilidad del presidente, ni siquiera de los senadores, porque si no, son tres poderes, porque si usted le hagan protestar, al presidente, lo que haga, la suprema, la junta, lo que haga cualquier entidad, que le dé un premio, a una figura internacional, pues vamos a eliminar todo eso, y dejemos al presidente, nada más, mucha gente dirá, dañate el comentario, Leo, cuando yo diga, yo siempre diré, y lo sostendré, hasta que me muera, que la 168-13, fue una conspiración, contra la presidencia, yo no voy a salir de ahí nunca, no, que esto, la 168-13, en la característica, que fue aprobada, fue un acto de conspiración, contra el poder ejecutivo, eso no es el tema de alta clase, pero es lo que yo pienso, y mañana, primero, manejo información privilegiada, sobre ese tema, y el mundo, y usted vio un resultado, tras, tras, el mundo nos trancó la puerta, éramos, éramos el asmerreír, y la boca del mundo entero, como que usted, la manita de ciudadanía, una gente retroactivamente, aunque la gente diga, no, escúcheme, no vamos a discutir, el tema de si era merecido, no, 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 es que ya llegó un momento, que usted tiene que dejarlo así, y pasar una raya, y decir, mira, a partir de ahora, del año 2010, del 2005, ya no más, pero usted no puede irse para el 29, aunque sea legítimo, quitárselo, no se puede ir, y usted vio a Estados Unidos, y a Cuba, de acuerdo, en un mismo tema, hemisférico, que nunca en su vida, en 55 de años, Cuba estuvieron de acuerdo, con nada en el Caribe, con nada, ahí estuvieron de acuerdo, desde Kennedy, desde Kennedy, entonces, lo pongo como ejemplo, para decirle, que a veces el Estado, se maneja, usted no se tiene en cuenta, que en la década, de la década del 2000, al 2010, aquí se llevaron muchísimo presidente, los congresos, a Bucarán, a fulano, y hasta se estaban reactivando, los golpes de Estado, ¿te acuerdan? Por ahí venía la cosa, un impeachment al presidente, de Adiló Medina, por haber, un lío feo, y el país aislado, el país aislado, porque es que las retras, después de tu tababas, de Adiló Medina, y el presidente, que da la doña Margarita, la aplicación retroactiva, de las leyes, eso la mayoría, para beneficio, y aunque solamente, para beneficio, y aunque ustedes, lo hagan de forma legal, para perjudicar, siempre se va a ver mal, ante la, las demás naciones, ya yo no discuto, si era merecido o no, Leo, había que cerrar esto, y eso pasó, y el tribunal constitucional, el problema, miren, los grandes juristas, el señor don Fernando, lo dijo, lo dijo una vez en Nueva York, no lo hicieron en un difundir, porque se usó, se manejó de manera política, el tema, de ambas partes, de ambas partes, el señor Fernando lo dijo, el problema, él tuvo de acuerdo en eso, pero el problema era la retroactividad, porque, y, pero ahí estaba la muestra, o sea, no es que yo me quiera inventar, que bueno Leo, era que habían, yo conozco casos de profesores, maestros de escuelas públicas, que de repente ya no tenían cédula, y estudiantes de la UAC, que estaban en términos, estudiantes, yo conozco un caso de un muchacho, que estaba en Inglaterra, en una maestría, en Inglaterra, vino de vacaciones escolares, de la universidad, fue a la junta a renovar sus cédulas, no, ya usted no es dominicano, tiene que irse a extranjería, a comenzar un proceso, yo me voy en 12 días para Inglaterra, no se puede ir, oye, cuando viene a ver, hasta uno de nosotros nos saca, por un abuelo, un descendiente, que eran los perros, y tú no sabes que logran, firmaron el acta de independencia, no hay que anas, no hay que anas, no hay que anas, la declaración de independencia haitiana, los eran me, y mira, lo que yo estoy notando, en el, cosas de eso, de la liberación de los extranjeros, que en ese caso, se usó, fue una jueza interina, siempre una suplente, tú entiendas, eso es que yo diga, déjame, yo soy el juez, déjame ponerle, inicialmente voy a investigar, cuando la pusieron, cuál fue la razón, cuál fue el motivo, por qué no se presentó, el juez, actual, y puso a una interina, por qué, a mí me han dicho mucha gente, que, el magistrado, presidente, de la Suprema, voy a llamar, me fue el nombre, es un hombre serio, lo conoce, fue mi profesor, me han dicho gente, que no son peleaditas, y yo no tengo dificultad, en creerlo, yo lo que pienso, es que a veces usted, para ciertas posiciones, no tiene la capacidad necesaria, para administrar, una plataforma, yo no lo voy a descalificar a él, en términos personales, ni su moral, pero si usted no puede, usted una vez dijo, la justicia está en su mejor momento, yo dije ay, ese fue el problema, que eso son cosas, que no se dice, como salió Monchi, que percepción, que la percepción, oye aunque sea perceptivo, aunque tenga un 50%, menos la delincuencia, usted no puede hablar, Daniel Powe, experto en seguridad, yo lo llame Daniel, dice Leo, es cierto, que ha bajado la delincuencia, ha bajado, pero tú no lo puedes decir así, porque entonces, al que atracaron ayer, se siente que tú lo está insultando, solamente eso, que hay delitos, o crímenes, que crean impacto mediático, y lo repito, el crimen de la profesora, de 21 años, que a mí personalmente, a mí me dolió esa pérdida, porque yo me proyecté, en las jóvenes dominicanas, todas las vainas, que pasan en este país, entonces yo me proyecté, a una muchacha de 21 años, estudiando en su universidad, profesora, peña, un matrimonio humilde, y la mata a un carajete, por un celular, ¿tú entiendes? entonces, no me diga, una semana después, no, que percepción, aunque haya bajado, porque ella representa, es una sola muerte, pero es inmediatamente impactante, y tú te crees que es uno, todos los días, busca el muerto, oye, al que menos impacta, aunque suene esto cruel, al que menos impacta, en una muerte, a veces el muerto, en el, en los familiares, y ahora con las redes sociales, oye, y es así, y es así, alguien me dijo una vez, cuídate en la calle, de andar bebiendo, y manejando, porque el que menos va a sufrir, en ese accidente, eres tú, si no es la repercusión, que va a haber, en tus familiares, entonces la sociedad, una joven de 21 años, mucha gente, se refleja en esa joven, y se identifica, y sube eso en las redes, entonces ya el padre, que tiene su hija estudiando, se siente inseguro, la joven que está estudiando, también se siente insegura, entonces eso crea, un ambiente de inseguridad, han bajado, han bajado, los porcentajes, claro que han bajado, ahora, tú no le puedes decir a la gente, que la delincuencia es perceptiva, no, de ninguna forma, la percepción, y cuando, no, porque el problema, que la cosa se mediatiza, porque la palabra percepción, a mí me encanta, y tú la usas mucho en marketing, yo no la usas mucho en ese tipo de cosas, percepción, ahora, no es lo mismo, tú, en política, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices, ¿tú entiendes? Sí, y más ahora, entonces, ahora mismo, hay gente que está aprendiendo portugués, opositor al gobierno, que quieren que, a la mala, se abre o de brecha, y hay gente en las redes, escribiendo a los periodistas, pero habla de o de brecha, es mi señor, pero usted está viendo que la fiscalía, no nos ha involucrado, no hay un asunto de salud, no invente, estamos en campaña, usted quiere utilizar el tema para campaña, ¿tú entiendes? Usted quiere utilizar el tema para campaña, ya el fiscal de Brasil, al que ellos estaban evocando y mencionando, dijo, no, no tenemos evidencia, ni hay evidencia, de que yo de brena, la mano es aquí, que está en Miami, está en Cuba, y que vamos a hacer, poner los medios de comunicación, a los de Miami, a involucrar a Obama, no se va a involucrar a Obama, por eso, ni si trabajan en Cuba, ni si trabajan en otro país, no se puede involucrar, porque eso es una compañía, que se maneja libremente, en diferentes países, entonces tú no puedes juzgar, cada presidente, de cada país, por las acciones de esa compañía, lo que pasa, agregó, que están haciendo un uso político, del tema, y es un desperdicio de tiempo, exactamente, porque ahora mismo, no hay ningún, yo lo mismo, por ejemplo, el peluquero mío, cayó preso por narcotráfico, es que me pela, yo me estaba pelando, un día voy, y está todo así, que fue, fue una nota preso, por droga, que, y que tengo yo que ver con eso, que llevase a Leo preso, entonces, yo iba a me pelar, me daba un servicio de pelar, y ahí se me relajaba yo con él, él me da mi celular a veces, y chechito, y que tengo yo que ver con eso, entonces, ah no, que él es asesor de Danilo, y por eso tiene que ser, pero por Dios señores, es más, es más, es más, usualmente, si tú vas a recibir dinero, fondos no santos de alguien, tú no lo tienes como asesor, ni lo tienes de manera transparente contigo, pues se hace otra también, entonces, tienen como arretar el tema, la mala, y lo están usando de manera mediática, insisto, pero ya para terminar, señores, recuerden, la bola de cutuca en radio, 88.5 FM, de 9 a 11, Nubia Suazo, Deli Erasme, Víctor Erasme, John Berry, no dejen de escucharlo hoy, Alicia Di Carlos, Alicia, mi sobrina querida, y nosotros, mañana temprano, estaremos de vuelta con ustedes, gracias por su atención, gracias por su atención, muchas gracias, de vuelta, el miércoles otra vez, y esperemos que todo continúe, y gracias a Dios, que las casualidades, las muertes se redujeron, ahora en la Semana Santa, y esperemos que todo siga bien, y nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal, muchas gracias. Gracias señores, buen día. Usted está viendo, un canal libre e independiente, Cinevisión, Canal 19, Wepe. 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 Gracias.